Siete sirenas que cantan a nuestro Atlántico mar Siete sirenas que cantan con distinta... Siete sirenas que cantan con distinta... Y haya pared de la fría no pierde la gran ciudad... Volví a casa cuando de pronto se va... No lo pudiera hacia mí... Me pareció como si le diviré... Por la roca va a ir... Por la roca va a ir... Por la roca va a ir... El vino rojo que se haga recordar... Por el volante que deje detrás del mar... El vino rojo que se haga recordar... Por la roca va a ir... 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 Lleve y a la roca va a ir... ¡Ven a brindar! 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 desde el cielo lucero de la mañana. Levanten la tarea pa' que les callas en paz, el grito de asafrán, palitos de cadena. Levanten la tarea pa' que les callas en paz, el grito de asafrán, palitos de cadena. El que roba un barro de agua, el que roba un barro de agua, y se lo bebe después. Levanten la tarea pa' que les traigas el pan, el grito de asafrán, palitos de cadena. Levanten la tarea pa' que les traigas el pan, el grito de asafrán, palitos de cadena. Levanten la tarea pa' que les traigas el pan, el grito de asafrán, palitos de cadena. Levanten la tarea pa' que les traigas el pan, el grito de asafrán, palitos de cadena. Levanten la tarea pa' que les traigas el pan, el grito de asafrán, palitos de cadena. Levanten la tarea pa' que les traigas el pan, el grito de asafrán, palitos de cadena. Levanten la tarea pa' que les traigas el pan, el grito de asafrán, palitos de cadena. La tarea pa' que les traigas el pan, el grito de asafrán, palitos de cadena. Cuando voy te quiero, te las voy a olvidar, que así contento por siempre hasta la eternidad. Si tú quieres mi vida, te quiero apaciar, el grito de asafrán, palitos de cadena. Y con las olas del pan, cuando vamos navegando, una gente y otras dos, el lucero y la luna, que grandece en tu mar. A la luna del camino, el hueco nos llevará. La luna del camino, el grito de asafrán, palitos de cadena. Y con las olas del camino, el grito de asafrán, palitos de cadena. Y con las olas del camino, el grito de asafrán, palitos de cadena. Y con las olas del camino, el grito de asafrán, palitos de cadena. Y con las olas del camino, el grito de asafrán, palitos de cadena. Y con las olas del camino, el grito de asafrán, palitos de cadena. Y con las olas del camino, el grito de asafrán, palitos de cadena. y cata, pum, sobresaltada la negrita, baila ya. Baila que baila, que bien bailé, que bien lo baila, señora Inés. El congoroco, mi vida, el congoroco, el que lo baila más bien le sabe a poco El congoroco, mi vida, el congoroco, mi amor, el congoroco va llamando la atención Baila que baila, que bien bailé, que bien lo baila señora Inés El congoroco, mi vida, el congoroco, el que lo baila más bien le sabe a poco El congoroco, mi vida, el congoroco, mi amor, el congoroco va llamando la atención Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un cañaveral Que al despertar y sacicata, pum, sobresaltada la negrita baila ya Baila que baila, que bien bailé, que bien lo baila señora Inés El congoroco, mi vida, el congoroco, el que lo baila más bien le sabe a poco El congoroco, mi vida, el congoroco, mi amor, el congoroco va llamando la atención Baila que baila, que bien bailé, que bien lo baila señora Inés El congoroco, mi vida, el congoroco, el que lo baila más bien le sabe a poco El congoroco, mi vida, el congoroco, mi amor, el congoroco va llamando la atención Fugida luna del meterero, rauda al inmenso de eterna luz A la sublime mujer que quiero, llévale a ella un mensaje luz Llevarle a ella un mensaje luz, llévale a ella un mensaje luz Fugida luna del meterero, rauda al inmenso de eterna luz Ella es trigueña de ojos negros, de talle perto, de breve piel De diente blanco, de labio rojo, la más hermosa trigueña es La más hermosa trigueña es, la más hermosa trigueña es Ella es trigueña de ojos negros, de talle perto, de breve piel Búscala y dile que ni un momento, desde que el alma nos separó No se me aparta del pensamiento, ni se me borra del corazón Ni se me borra del corazón, ni se me borra del corazón Búscala y dile que ni un momento, desde que el alma nos separó Fugida luna del meterero, dile a mi amante cuánto sufrí Que no me olvides porque la quiero, que me perdones y la ofendí Que me perdones y la ofendí, que me perdones y la ofendí Fugida luna del meterero, dile a mi amante cuánto sufrí Búscala y dile que ni un momento, desde que el alma nos separó No se me aparta del pensamiento, ni se me borra del corazón Ni se me borra del corazón, ni se me borra del corazón Búscala y dile que ni un momento, desde que el alma nos separó Muy bien, por eso baila ahora conmigo ¡A la rica de lombia! 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 Yo te camelo, lo sabe toda la mesita Que ni tu padre, que ni tu madre No lo puede solucionar Tú me camelas, yo te camelo Lo sabe toda la mesita Porque los besos de tu boquita Saben a menta, sabe a pimienta y cositas más Porque los besos de tu boquita Son como un barco sin cabida Abaniquen usted por favor Que mareo que tengo yo Abaniquen usted por favor Que calor, que calor, que calor Abaniquen usted por favor Que mareo que tengo yo Abaniquen usted por favor Que calor, que calor, que calor Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda en toda la capital El bailén del Sucu Sucu, Sucu, Sucu te voy a dar Anda Xolita a bailar, el ritmo más popular A la chorita bailar, el ritmo más popular El baile del sucu-sucu, sucu-sucu te voy a dar El baile del sucu-sucu, sucu-sucu te voy a dar Fea te llaman fea, chiquilla mía que fea eres Fea te llaman fea, la madre fea de las mujeres Fea te llaman fea, chiquilla mía que fea eres Fea te llaman fea, la madre fea de las mujeres Por guapa, por que las feas son más graciosas Y las guapas suelen desear, algo coqueta sin pala goza Dice tu novio radiando, que de tus manos él no se escapa Eso que tú eres fea, ¿qué te haría si fuera guapa? Una mala noche la tiene cualquiera Y esa mala noche la pasé por ti Me quedé muy triste sin que tú supieras Que esa mala noche llorándome Pero tú que me has querido, al saber que padecer Lo echaremos al olvido Dejaremos el ayer Fea te llaman fea, chiquilla mía que fea eres Fea te llaman fea, la madre fea de las mujeres Fea te llaman fea, chiquilla mía que fea eres Fea te llaman fea, la madre fea de las mujeres Fea te llaman fea, chiquilla mía que fea eres Fea te llaman fea, la madre fea de las cu feeles Fea te llaman fea, chiquilla mía que fea eres Fea te llaman fea, chiquilla mía que fea eres Fea te llaman fea, chiquilla mía que fea eres Dec sunset мед doomed to 你的话 de tus mantones, de tus mantones, de tus mantones, enragada te traigo con bellas flores. Aminito Santo, Ramito Verde, Ramito Verde, Ramito Verde, Verde, mala esperanza que nunca muere. Tú que eres la madre del marinero, del marinero, del marinero, a alumbrar el camino, claro, lucero. Cuando al pasar me miras, salve Regina, salve Regina. Salve Regina, échale tu mirada, santa divina. Desde la cruzita a Punta Llana, a Punta Llana, a Punta Llana, todos los peregrinos en ti confiaba. Música ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Que para dónde vas? ¿Que si no tomas más? ¿Que con quién has salido? Música ¿Que por qué no llame? ¿Que llegue tarde ayer? ¿Que ya no se me ve si no es amanecido? Música Con ese replicar me voy a trabajar y todo es un suplicio. Que voy a contestar, si nadie puede hablar, que se me cante ruido. Que voy a contestar, si nadie puede hablar, que se me cante ruido. Música Me tiene loco todo el día, con esa cantareta. Me tiene loco todo el día, con esa cantareta. ¿Que le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta. ¿Que le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta. Música Si no me quieres más, deja mi vida en paz y llévate tu ruido. Música Con ese replicar me voy a trabajar y todo es un suplicio. Que voy a contestar, si nadie puede hablar, que se me cante ruido. Que voy a contestar, si nadie puede hablar, que se me cante ruido. Música Me tiene loco todo el día, con esa cantareta. Me tiene loco todo el día, con esa cantareta. ¿Que le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta. ¿Que le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta. Música 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 No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me traten así. Música Ya no sé si dejarte de lado, o fingir que me voy por no verte. Si todavía conoces mis fallos, y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me traten así. Música Pues a ver, que tiene de malo, querer como estoy queriéndote. Si un día comías en mi mano, porque hoy no aterren conocer. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me traten así. Música De cada día nuevo no te aprendes el consejo, te molesta pues evita el que te hablen de mí. Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana. La mantienes bien cerrada solamente para mí. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me intente mentir. Ya no sé si dejarte de lado, o pedirte me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me traten así. No me hables, no me hables, no me hables así. No me hables, no me hables así. Fiesta de los ratones estaba muy buena pero un ratón se emborrachó. Y por la bulla que allí formaba, mira muchacho, el gato de enfrente se despertó. Y vino a la fiesta y tocó la puerta y le dijo, oiga, ¿qué es lo que pasa con tanta bulla? Que esto se acabe, si no se acaba lo acabo yo. El gato que estaba borracho salió pa' afuera y le dijo, oiga, compa y gato, oiga, compa y gato. Si tú eres guapo ven a comerme que aquí estoy. Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo. Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo. Míralo tan panfarrón, tan guanajo y mantecas. Mira gato el migotón, ya no te luce de nada. Mira gato el migotón, ya no te luce de nada. Te lo dice tu carnada, y de cerca es un bribón. Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo. Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo. Míralo tan panfarrón, tan guanajo y mantecas. Si quieres comer ratón, pues ven a comerme que aquí estoy yo. Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo. Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo. Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo. Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo. Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo. Y después que pasó la fiesta, la borrachera se le pasó. Ahí mismo fue y le dijo, no me hagas caso que fue borracho. Si a lo borrachero. Y a lo borrachero, el que le hace caso, pierde su tiempo. Y en la medita, se le perdió. Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Dicen que borracho vengo parrandero, el vino y parrandero yo Este cumplo por tu amor y grato, engañador y cariño que otro me robó Parrandero de parranda, ingrata que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, 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 parranda que te traigo yo Tres botellas para mis amigos, pa' mí el desprecio que tu amor me da Las botellas pa' brindar, con ellas con la negra pena de mi soledad Parrandero de parranda, ingrata que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, 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 parranda que te traigo yo Si te dieran calabazas, mira que otro amor tuviera si quisiera yo Pero en este mundo tan ingrato yo pagando al pato que otro se comió Parrandero de parranda, ingrata que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, 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 parranda que te traigo yo Si te dicen que borracho vengo parrandero, albino y parrandero yo Este lucho por tu amor, ingrato, engañador y cariño que otro me robó Parrandero de parranda, ingrata que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, 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 parranda que te traigo yo Era rubia, ojos azules De mirada tan profunda como el mar Era joven, nace una niña Ya sabía yo que me iba a enamorar Una tarde nos conocimos Y después de darme un beso se marchó Vamo's Forza ¡Vai, vai, froidan! ¡Vai, vai, froidan! ¡No la paz! Lleva el momento ya de la noche en mi vida Roila, Roila Hoy tu voz temblará de señalos Roila, Roila Conmigo llevaré siempre tus recuerdos Bye, bye, Frida Bye, bye, Frida Bye, bye Frida Bye, bye, Frida Por la tarde nos conocimos y después de darme un beso se marchó Baila, 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 baila Llegó el momento ya de la despedida Baila, baila, baila Oye tu voz temblar al decirme adiós Baila, baila Pasados unos años te buscaré Bye, bye, baila 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 Muchas gracias Nos vemos en Barranquilla Andrés y Soria Bueno, aprovechamos Siete sirenas que cantan a nuestro atlántico mar Siete sirenas que cantan con distinta tonalidad Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal